Yo soy como aquel barquito Huyendo de la humedad Yo me acerqué un día conmigo Huyendo de la humedad Entró un color y un grillo Y al suelo vine a parar Y me lastimé un toquillo Ay, mela La barca de mis amores No tiene más que una vela Rementa, linda y graciosa Como mi mar y alma nueva Helao, que es morena y mugarosa De los mediales vengo Vengo de los mediales De los mediales vengo Vengo a dejarme una novia Dejarme una novia vengo Vengo a dejarme el día De los mediales vengo de los mediales vengo Salva yo Todo el mundo quiere perderte Pero debía salva yo Porque me duele la pena Como le dolió al señor Lo llanto de las velas vengo Vengo de los mediales vengo de los mediales vengo De los mediales vengo de los mediales vengo